¿Crees que bailas demasiado bien? ¿O quizás demasiado mal? Por fortuna, ninguna de las dos cosas es cierta. ¿Os habéis preguntado por qué todos afirmamos tener nivel medio de inglés? Nuestro cerebro funciona de manera caprichosa y podemos pensar que somos mejores o peores de lo que objetivamente somos. Este tipo de sesgo cognitivo o distorsión en nuestro juicio se conoce como el efecto Dunning-Kruger. No, ese Kruger no. Es más habitual en bailarines principiantes y en bailarines avanzados. Y el problema es que en el primer caso puede frenar nuestro progreso y en el segundo puede impedir que disfrutemos del baile. Y si piensas que puedes sufrir esta distorsión en tu juicio te daremos pautas para que puedas seguir progresando y disfrutando del baile, que al final es de lo que se trata. ¡Empezamos! Vamos a empezar explicando brevemente en qué consiste el efecto Dunning-Kruger. Y es que las personas solemos ser demasiado optimistas a la hora de evaluar nuestro rendimiento en tareas sociales o intelectuales. El inglés nivel medio es el idioma más hablado en España, como demuestran los currículums del 95% de este país. Hay estudios científicos que demuestran que al ser preguntados, la mayoría de las personas afirman estar por encima del promedio. Algo que evidentemente es estadísticamente imposible. Fascinados por la incapacidad que parecemos tener los humanos para evaluarnos a nosotros mismos, en el año 1999, los científicos David Dunning y Justin Kruger postularon una teoría que iba a explicar el fenómeno. Y la primera y paradójica conclusión a la que arribaron estos científicos es que aquellos que son incompetentes en una materia son incapaces de distinguir la incompetencia, la propia o la de otros, de la competencia. ¡Encantado tu ñudem! Y que la única forma de adquirir esa capacidad radicaba, irónicamente, en hacerse más competente. Como podemos ver en la siguiente gráfica del estudio de David Dunning y Justin Kruger, los individuos que se percibían a sí mismos como más competentes y con mayor habilidad obtenían peores calificaciones, mientras que los individuos que habían obtenido las mejores calificaciones no estaban tan seguros de sus capacidades. Y aquí el key de la cuestión. ¿Por qué los individuos menos preparados pensaban que lo habían hecho tan bien? Los científicos sugirieron que la falta de preparación de estos individuos les hacía incapaces de comprender lo que faltaba, lo que hacían mal. Pero he aquí lo interesante. También funcionaba a la inversa, porque los individuos mejor preparados tendían a subestimar su capacidad. Para terminar este prolegómeno, es importante destacar que para ambos grupos la tarea fue percibida como fácil. Para unos, por su falta de preparación y por no saber lo que faltaba. Y para los otros, porque estaban demasiado preparados. Y el primer grupo en el que se puede manifestar el efecto Dunning-Kruger es en los principiantes. Y no hablamos de novatos absolutos, que son conscientes de que tienen todo por aprender, sino más bien de individuos que llevan uno, dos, quizás incluso tres cursos y piensan que sus básicos son mucho mejor de lo que son en realidad y que no les queda tanto por aprender. ¿Usted habla inglés? Me defiendo algo. ¿Qué nombre es tu nombre, por favor? Por favor. Al carecer de las habilidades metacognitivas para saber lo que falta, se puede dar un sentimiento de superioridad ilusorio y dejar de progresar. Es posible que los más viejos del lugar recordéis haber pasado por esta fase a la que nadie es inmune. Y en el otro extremo, tenemos a los bailarines más avanzados, que pueden dejar de disfrutar del baile al percibirlo como algo fácil y por lo tanto carente de mérito. El inglés es tremendamente más fácil que el español. Si tuviera que poner un número diría que es diez veces más fácil que el español. En un caso extremo, que dejemos de disfrutar del baile o que incluso lo abandonemos por completo, o derivar en el síndrome del impostor, cuando somos incapaces de internalizar nuestros logros y sufrimos miedo persistente a ser descubiertos como un fraude. Una vocecita en nuestra cabeza que está ahí diciendo una y otra vez ¿Quién te crees que eres para hacer esto? Esta manifestación del efecto Dunning-Kruger en bailarines avanzados puede ser un verdadero problema cuando son profesores, ya que al considerar que el baile es algo fácil e intuitivo, se pueden saltar fases en la enseñanza a los alumnos, dejando de explicar conceptos que dan por sabidos. ¿De verdad no sabes cuál es el tempo? ¿Sabes leer música, joder? Esta es la teoría, pero ¿qué hacer si nos sentimos identificados? Vamos a intentar dar algunos consejos para que podáis seguir progresando y disfrutar más con vuestro proceso. Comenzamos por los principiantes, los que sobreestiman su nivel de habilidad al no saber lo que falta. Lo primero que hay que decir es que para poder mejorar hay que saber lo que falla y siempre hay algo que mejorar, no importa cuántos años lleves bailando. Que tú solo hablas un inglés y no te entiende una mierda. Si sientes, entre comillas, que ya lo sabes todo, no podrás seguir mejorando. La única forma de que superes este escollo será aprendiendo y entrenando más. ¿Monday? No, Wednesday. ¿Wednesday? Pero para ser objetivo tendrás que pedir la opinión de una persona de confianza, un profesor o un profesional que te diga exactamente lo que tienes que mejorar. Hay un problemilla. Que adelantas. Cinco, seis, ¿sí? Que no te diga que todo está bien para quitarte de encima. Como hemos dicho, siempre hay algo que mejorar, no importa cuántos años lleves bailando. Otro método, llamado el rompecorazones, es pedir que te graben mientras piensas que lo estás haciendo tan bien. Love for my life, you love me. La cámara, al colocarte fuera de ti, puede darte la objetividad que necesitas para seguir mejorando. ¿Y qué hacemos con los que se quitan méritos? ¿Con los bailarines avanzados que han dejado de disfrutar? Si ha llegado el punto en el que consideras que bailar es fácil para todos y que eres una especie de fraude, te recomendamos que revises las grabaciones de tus inicios. Entonces te darás cuenta del largo camino que has recorrido para llegar a donde estás. Otra cosa que puede ayudarte es aprender un estilo de baile completamente distinto desde cero. Algo magnífico para recordarte cuánto cuesta adquirir una habilidad desde cero y percatarte de cosas que otros dan por sabidas. Y si eres profesor, recuerda que porque algo ahora sea fácil para ti no significa que lo sea para el resto. Recuerda tus inicios. Go to the street turn left go to the street turn again así, así. Como conclusión, decir que el efecto de Anning Kruger es casi inevitable en alguna etapa de nuestra formación, ya que forma parte de los patrones de aprendizaje que tenemos como seres humanos. Yo ya tengo mis añitos y en aquello entonces por lo que estudiaba el bachiller era francés. ¿Para un francés? Aún pe. Un petible. Hacernos consciente de él nos puede ayudar a eludir su engaño, seguir progresando y a tener una vida de bailarín plena y feliz que es a lo que todos aspiramos. Esperamos que esta pequeña lección de psicología te haya resultado interesante o por lo menos entretenida y si es así déjanos tu like, comenta y suscríbete. Un abrazo muy fuerte aunque no estoy seguro de si te lo daré bien. Y yo que creía que lo estaba haciendo muy bien. ¡Gracias!